Yo soy puro calentrano, guerrerense con estilo Me gusta montar los toros y juego mis gallos finos Para esto tengo dinero Por el negocio prohibido Cuando apenas era un guache viví siempre en la pobreza Muchas veces fui humillado, recuerdo aquella tristeza Y ahora tengo dinero Frutos de mi inteligencia La vida da muchas vueltas, ser paciente y esperar Así empecé desde abajo, nunca me supe rajar Y en tierra caliente muevo Ese famoso cristal Tengo mis trocas de lujo y caballos de primera Para el que le quiera entrar aquí topa con madera Tengo la pista en mi rancho Muy pegadito a la sierra Así es como vivo yo, gozando de los placeres Cuando no tenía lana, alelaba las mujeres Pero ahora tengo de sobra Y me brindan sus quereres El cirándalo No, no, no No, no Gracias.